Mírate, eres esa mujer que avanzas en la vida y tu encanto es más que ayer Mírate, más segura cada vez y vivir te ha compensado, eres toda una mujer Tratamiento completo de belleza compensat in the box en tu mejor momento Esta semana en la revista Teleindiscreta, las confesiones íntimas de Carlos Mata Julia Otero nos enseña los trucos para seducir, la dama de Rosa, la muerte de Astrua Termina señora, conozca el trágico final y en Falcon Crest, Pilar y Lanz se reconcilian Y cada domingo en el concurso el gordo de Antena 3, gana desde su casa muchos millones, coches y fabulosos viajes Con la tarjeta que lleva la revista Teleindiscreta Me hace la vida más cómoda Me hace la vida más agradable Me hace la vida más divertida Glasex limpia toda tu casa rápida, cómoda y fácilmente Glasex te hace la vida más fácil Descubre el sabor del paraíso en Bounty, un nuevo y cremoso helado, coco fresco, tierno, natural Deliciosamente envuelto y bañado en suave chocolate con leche, nuevo Bounty helado, el sabor del paraíso A partir del lunes día 13 a las 12 de la mañana, sigue los nuevos episodios de Santa Bárbara en Antena 3 Disfruta de la vida, de lo mejor de tu generación, disfruta de Ligereza Mermelada Ligereza Mermelada Ligereza, con más fruta y menos azúcar Todo el sabor y menos calorías Ligereza, todo un sabor para compartir y con menos calorías Ligereza Ligereza, al gusto de la nueva generación Hoy, Frigo te ofrece su cuore Suave y cremoso corazón de nata Palpitante sabor, crujiente sensación Descúbrelo, disfrútalo Cuore de Frigo tiene el corazón de nata, como tú Gente con corazón PONS, línea de belleza facial Les invita a participar en la llamada PONS PONS, línea de belleza facial PONS, línea de belleza facial PONS, línea de belleza facial PONS, línea de belleza facial